Música Toda generación, toda generación juvenil tiene de ordinario el gran esfuerzo para adaptarse a la cultura en la que le toca vivir. Para eso sirve mucho que exista una cultura estable donde el consenso de valores se explica en una conducta social. Estamos en un cambio muy profundo, no solo de la cultura, sino de la civilización. Esto tendrá implicaciones en nuestro ser humano. Tendrá grandes implicaciones en nuestra antropología. Así que tenemos que situarnos en este nuevo mundo y ver cómo podemos proclamar el Espíritu. Estoy recibiendo mucho más de lo que nunca hubiera imaginado por la riqueza y la experiencia de todos los presentes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.